...las críticas sobre la boda de César Iñáñez... ...la publicación de la boda de César, que ha habido críticas porque muchos consideran que es incongruente con su mensaje de austeridad. Usted mantiene su mensaje de austeridad, ¿cómo explicar esto para quienes... Pues, no me casé yo. O sea, yo fui invitado, asistí, cada quien es responsable de sus actos. Sí, pero no fue una acción de gobierno, se trata de un evento social, privado, yo asistí a eso. Desde luego que están cuestionando nuestros adversarios porque andan buscando cualquier... ...posible error para hacernos la crítica. Se me hace que tienen derecho a hacerlo, además que nosotros no vamos a cambiar. Vamos a seguir actuando con integridad, con principios, con honradez y con austeridad republicana.